hola a todos soy Uriel y los saludo desde la energía de lanza de luz el día de hoy sabremos que te depara este maravilloso horóscopo semanal hoy vamos a trabajar bajo la protección de nuestra madre Lachmi es una madre proveedora es una madre bondadosa que es la que nos ayuda a tener toda esa riqueza toda esa prosperidad la que nos pone en nuestras mesas todos esos alimentos el día a día la que nos abre las puertas de los trabajos a los cambios de éxito a los cambios de prosperidad pues bien ella nos va a estar acompañando en esta invocación de los horóscopos semanales principalmente para que nos ayude a que esta maravillosa semana se nos abran las puertas del éxito y la prosperidad bueno pues si tú deseas una consulta personalizada ampliar un poco toda la información que se te da el día de hoy en los horóscopos me puedes contactar en el número telefónico o en mis redes sociales que van a estar apareciendo aquí en la pantalla o en la caja de descripción también te invito a que compartas estos vídeos a que te suscribas a mi canal y le des clic en la campanita para que todos los vídeos que estemos subiendo a lo largo de la semana o los fines de semana pues inmediatamente te lleguen las notificaciones y seas de los primeros en poder disfrutar de tu horóscopo semanal así que comenzamos para ti libra en el mensaje de los ángeles esta semana te dicen estos maravillosos seres que vienen nuevos comienzos en tu vida los caminos están listos están preparados solamente es cuestión que te atrevas a comenzar a comenzar a caminar en ellos para que estos nuevos comienzos te van a llevar hacia el éxito hacia la prosperidad te van a crear paz interior y vas a poder sentirte desarrollada desarrollado completo y va a ser una semana de mucha satisfacción vas a comenzar a vivir en este en esta nueva vida en esta nueva oportunidad que te da el universo toda esa mala energía de la cual estabas arrastrando en semanas y meses anteriores hoy vas a empezar a brillar con tu luz propia estos nuevos comienzos te van a llevar hacia nuevos trabajos nuevas inversiones hacia nuevas vidas a llevar una relación familiar un poco más sólida un poco más candente en la en el buen sentido de energía positiva hacia los que te rodean en el amor te dice el universo que has llegado a tu totalidad has encontrado a la persona indicada que el día de hoy te está dando paz te está dando tranquilidad y te está dando felicidad nada más tienes que hacer más que disfrutar de esta nueva oportunidad que te está dando el universo si tú ya te encuentras en un matrimonio en una relación compartiendo tu casa bajo el mismo techo estás en una totalidad te sientes plena te sientes pleno lo único que hay que hacer es no descuidar esas partes emocionales que tú le puedes brindar a tu pareja o que tu pareja te puede brindar a ti hoy ha llegado el momento de disfrutar lo que en lo que el universo te está poniendo y simple y sencillamente ser feliz con lo que tienes en la prosperidad te dice el universo que pues la apatía es el mal más traicionero su influencia no es controlada ya que te puedes puedes perder en el camino no tú mismo te puedes poner piedras no te das cuenta de lo que has perdido no te das cuenta de tus capacidades en el aspecto de la prosperidad te dice esta maravillosa carta que pues bueno es esta es una advertencia de que debes abrir los ojos de que debes caminar hacia esos nuevos cambios debes de romper con los ciclos actuales buscar personas o causas por las cuales preocuparte o luchar debes de trazar nuevas metas y buscar nuevos caminos para alcanzarlos ahora es el momento de tomar riesgos ya que pues es el precio del fracaso es mucho mejor que el costo de no buscar el éxito entonces aquí te dice la carta que ha llegado el momento de que vivas en estos nuevos comienzos que te están dando estos ángeles de que te arriesgues de que tomes esas nuevas oportunidades y que no 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 te preguntes si será bueno o será malo tómalo hoy a estas alturas tú ya has hecho de tu vida lo que has querido has vivido lo que has querido vivir entonces ha llegado el momento de tomar las oportunidades que el universo te está poniendo con estos nuevos comienzos aquí está la mano de dios que te está acercando una copa llena una copa lista para que tú la bebas y la disfrutes así que esta semana en tu prosperidad depende de ti que tengas el éxito que deseas tanto en tu negocio como en nuevas oportunidades laborales en tu suerte te dice el universo que el día de éxito y prosperidad es el viernes tu número de la suerte es el 4 y el color con el que vas a vibrar esta semana es el morado o violeta en cualquiera de sus tonalidades espero te haya gustado este maravilloso horóscopo semanal yo te invito a que comentes qué te pareció esta maravillosa tirada también nos compartas qué ha sucedido en tu vida a partir de escuchar o de seguir estas sugerencias espirituales que traigo para ti cada semana con estos maravillosos horóscopos yo deseo de todo corazón que esta semana sea de éxito y de prosperidad de amor de comprensión y tolerancia en tu vida y de respeto en todo lo que implica tu entorno tanto para ti como para los demás soy Uriel y me despido desde la energía de lanza de luz hasta la próxima un saludo y un saludo y un saludo y Gracias por ver el video.